Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra el diputado Ricardo Burzayle. Gracias, Presidente. Permiso, Diputado. Presidente, una cuestión de privilegio contra la Presidenta del Consejo Deliberante de la Ciudad del Colorado, provincia de Formosa. En Formosa en el año 2019, en el mes de junio, se celebraron elecciones provinciales y municipales y resultó electo un concejal de nuestro espacio. A la hora de asumir, el concejal se entera que tenía deudas con el municipio y no lo dejan asumir, violando un principio esencial que es la representación de la sociedad, consagrada a través del voto popular. Asumió en lugar de este concejal, no se permitió que se presentara asumir el segundo, quien le sucedía en la lista. Y asumió una suplente cooptada por el oficialismo local. Por lo tanto, yo creo que nosotros como integrantes de este cuerpo, lo que tenemos la obligación es defender la Constitución. Y la Constitución dice que nosotros lo que tenemos es la representación de la sociedad. Y esa representación está viciada, Presidente. Y esa representación me hacía acordar cuando veíamos en la Asamblea en Venezuela que no dejaban asumir a las autoridades, de la misma manera que se expresó la Cancillería y se expresó todo el mundo, lo que hoy tenemos nosotros en esta localidad puntualmente es una falta de representación. Por lo tanto, yo espero que este Congreso se expida. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado.